Hacer un millón de dólares es fácil, pero deben tener un profesional que les diga con experiencia cómo hacer, dónde comprar, dónde vender, en qué momento comprar, en qué zona comprar, porque también hay que ver el espacio y el barrio. No es lo mismo para los que conocen comprar en Wynwood hoy que comprar hace 20 años atrás. Como ahora está pasando con la pequeña Haití, que son lugares que eran casi impenetrables dentro del condado de Miami-Dade. Yo me especializo en el mejor condado de lo que sería el estado de Florida, el condado de Miami-Dade.